Pues buenas tardes a todos, soy TractionSep, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña que tenemos con Nemesis. Estábamos tratando de reparar nuestra flota y de mejorarla para terminar de aplastar a estos tipos que aunque en verdad no tenemos, o sea, no es que vaya a ser muy importante, la verdad, pero yo que sé, por peta gente, ¿no? Que de eso consiste la cosa, ¿no? O de eso va esta campaña. Ay, no, es que nos han dado una tecnología gratis, creo. Me gustaría rechazar las comunicaciones automáticamente, tío, en plan, no queremos hablar con nadie, queremos estar ausentes de la comunidad galáctica y todo ese rollo, tío, y simplemente centrarnos en destruir la galaxia. Vale, aquí falta trabajo. Entonces vamos a mejorar... vamos a mejorar... bueno, vamos a mejorar la capital, ¿no? Vamos a mejorar estos edificios. El tema es que mejorar los laboratorios nos cuesta gas exótico, entonces a ver bien cómo lo hacemos porque... No me quiero petar el gas exótico, ¿sabéis? Que es típica cosa que puedes perder en una partida fácil y no me apetece demasiado, tío. 4.000... Ah, claro, esto es de generar esta flota. ¿Y esta cómo va? Estamos mejorando el diseño de la nave. Y esta ya reparada, ¿no? ¿Cuánto tenemos aquí? Unos 24 gas. Vale, me han dicho que los imperios caídos, y leo textualmente, necesitamos unas dos flotas de 120 gas aproximadamente. O sea que son una auténtica barbaridad. Así que vamos a tener paciencia para ir a por ellos porque casi me caliento el capítulo pasado. El capítulo pasado, perdón, vamos a vocalizar. Y la liamos, ¿no? Entonces mejor no liarlo. En plan, me gustaría no tirar la partida a la basura ya, ¿sabéis? Venga, vamos a sacar con esta flota. Y esta la vamos a mandar a... bueno, podríamos simplemente crear más flota, supongo. No lo sé. Es que hemos perdido un montonazo de corbetas, tío. Vamos a crear más. ¿Ves? Mucho poner en bajada, tío, pero no puedo rechazar, tío. Que me pongan en bajadas. Agresivo. No sé. Es que estoy bien agresivo en todo, tío. O sea, yo más agresivo no puedo ser, chavales. No, no, sí, está claro. En fin, ¿qué podemos poner aquí en nuestra querida capital? Ponemos una red eléctrica. Vale. Y esto nos permite formar una federación, por si queremos hacerlo. Que no vamos a hacerla de momento, está claro. El tema es que hay que obtener más recursos, ¿no? O sea, si no obtenemos más recursos, como que en algún momento nos pueden frenar nuestra expansión. Tenía yo otra flota, ¿verdad? Aquí, tío. Aquí tenemos otra flota. Vale. Podemos mejorarla, vamos a mejorarla. Y vamos a utilizarla para atacar a estos tíos. Y aparte tenemos aquí flota de transporte. O sea, flota de ejército, quiero decir. Así que... Vamos a ir con ellos. Voy a quitar estos mundos, que de momento no me interesan. Le echamos un vistazo de vez en cuando. Y esto también. Vale, aquí veo mi ejército. Vale, tres flotas guays. Yo casi que lo veo bien. Vale, si no nos petan demasiado, tío. Más capacidad naval, casas de terraformación, espacios de principio. Sacamos esto, seguro que está bien. Petamos a estos antes. Tengo aquí una nave científica. Ah, no deberían ser tan fuertes. No deberían ser tan fuertes como en este sistema. En ningún caso, ¿no? Pero... Supongo que alguna nave perderemos. Vale, y en cuanto se mejore este otro, pues lo moveremos a atacar por aquí. Debemos poner como 20 naves más. A ver, ¿qué tal vamos aquí? A ver si carga. Uf, no veas, ¿eh? Van fuertes, tío. Sí, nos van a hacer bastantes bajas, quieras que no. Bueno, pero no es tan fuerte como los otros sistemas ni de coña, tío. Ni de puta coña, vamos. Vale, vamos a poner... Yo qué sé, reactor de antimateria. Suena que te cagas. Y aquí unas megaforjas de aleación. Vale, perfecto. Y iros a reparar. Y iros a reparar, tío. Que bastante habéis cobrado. Y estos que hagan aquí proyectos de investigación del sistema. Que algo nos encontrarán. Vale. Estoy por vender comida, ¿no? Vamos a vender comida. Vamos a vender... Quiero vender comida. No, 100 de comida no quiero vender. Vamos a vender 50 de comida. Aprox. Y no sé, podríamos vender aleaciones también. Lo que podríamos hacer es comprar a lo bestia, tío. Pases exóticos. Rollo mensualmente, ¿sabéis? Comprar... Vamos a comprar 10. A ver cuánto nos cuesta esto. Vale. Vamos a vender aleaciones. Vamos a vender 50 aleaciones. Aleaciones. Vamos a vender... Coño. Vamos a vender unas 50. A ver cómo se nos queda todo. Vendemos algunas más. A ver, puedo perder algo de energía, ¿no? Vale, ya están llegando estas. Ah, no. Estos son los que se están yendo. Y aquí son los que hemos reparado. Más o menos. No hemos reparado todos. Vamos a atacar con estos. Estos me da más igual que me los peten. The others speak. Yeah. Vale. Puntos de casco del crucero. Vamos a sacar esto. ¿De aquí qué me están descubriendo? Propulsores de plasma. Bueno, que me descubran cositas. Esto ya se ha mejorado. Perdón. Este sigue mejorándose. Hombre, cuando termine de mejorarse lo vamos a mandar a... A por esta zona. A por esta gente. Que más me han colonizado toda esta zona que yo la quería, la verdad. Pero bueno. Ya sabéis que no hemos podido pillar todo lo que hemos querido. Y eso. Vamos a intentar mejorar los laboratorios. Vamos a mejorar todo esto. Y a ver cómo nos quedamos. Y probablemente vendamos más aleaciones. Claro, es que esta estación en verdad no está muy bien, ¿no? Hay que meterle más cositas. O sea, mejorarla. Y aquí le podemos meter simuladores de combate. Dentro de tránsito no está más igual. Pero bueno, se ha flotado esta tocha también, ¿eh? Hombre, vamos a intentar ponerla a 170k esta. Eh, reforzarla y mejorarla. Ok, reforzar y mejorar, tío. Yo es lo que digo, tío. Si hay que estar haciéndolo todo el tiempo. Es como... Aquí se ve. Va, esto está a punto de entrar aquí. Y ahí la nave científica termina de hacer sus movidas. Así podemos destruir ya a estos tíos. No nos dicen nada, ¿no? No, no nos dicen nada. De hecho, podríamos seguir comerciando con ellos. Es un poco absurdo. Supervivencia del más fuerte. Daño por bombardeo orbital se reduce. Y el daño de defensa aguanta, ¿no? Y podemos tomar un nuevo espacio de ventaja. Más codificación. Saqueador defensor de la galaxia. Domino interestelar. Menos coste de influencia de la base estelar. Más capacidad de base estelar. Podemos pillar esto, una mala. Daño a base estelar. Más plataformas de defensa. Costa de despejar barreras. Capacidad administrativa. No sé muy bien qué quiero, tío. A ver, sé que hay algunos que prefiero sobre otros. Cinco bases estelares más. Buah, puede ser una locura, tío. Vamos a poner eso en el momento. A ver si podemos hacer alguna megaestructura o algo, ¿no? Estaría guapo. ¿Aquí qué? No hay nada, tío. No hay nada que petar. Ah, esto es mío. Igual esto es mío, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, es mío. Vamos a atacar a estos. Y aquí... Hiperescudos, tío. Suena de puta madre. Vale, aquí hay espacio. Tío, vamos a meter generadores. De hecho, este podría ser un mundo generador, tío. Vamos a meterle una red eléctrica. Este podría ser un mundo generador. Si podríamos hacer más edificios de esos. Vale, ¿cómo voy de recursos? Bueno, seguimos sacando gases exóticos. Lo que pasa es que necesitaríamos como más minerales en general, tío. En plan, creo que sacamos como pocos. Podemos ir metiendo edificios de minerales y de tal, ¿no? Puntos de principio sin gastar. Esto era en... Reformar gobierno. Aquí, efectivamente. Habitabilidad, uso de servicios de población. Más capacidad administrativa. Más capacidad naval. Es que realmente, ¿qué vamos a querer aquí? Experiencia inicial del ejército. Daño y un menos mantenimiento. Podemos construir un santuario. Unidad mensual. Es que yo qué sé, tío. Nos da bastante igual. Más capacidad administrativa. Eso nos puede venir bien, ¿sabes? En un momento dado. No, ahora mismo. Y estos aquí espero ganar. Oficial prometedor. Muy bien. Vale, ganamos sin demasiado problema, creo. Bastante bien nuestra flota. Destructora de galaxias. Muy bien. Fin del mirobandia marauders. Vale. Vamos a repararlas. Y nuestro científico que haga todos los proyectos de investigación. Vale. Estos están ya reparados. Sí, ¿no? Bueno, podríamos mejorarlos, tío. Pero que llega un momento en la vida que hay que decir, vale ya. Que hay un... Aquí está la fortaleza enigmática, ¿no? Podríamos ir a por ella, tío. Le vamos a traer aquí a estos. Y aquí tenemos un pedazo de jardito de invasión. Vamos a ponerle un general. La fortaleza enigmática, tío. Tenemos... Tenemos algunos conservadores, ¿verdad? Artesanos. Me gustaría como darle cierto nivel de independencia a este sistema. Y que empezase a construirse solo y este igual. A ver si lo podemos hacer. Vale, yo lo que quiero ver es si tenemos... Aquí hay un puesto de observación. A ver, contactos. En clave de artistas, de la comercial. En clave de cuidadores. Quiero hablar con vosotros. Hablamos a los misterios del universo. De la fortaleza enigmática. Vale. ¿Quién construyó la fortaleza? Vale, pero no es esto lo que quería mirar. Mierda. A ver. ¿Qué tal nos iría contra ella? Es lo que quiero saber. Vuestra fortaleza es poderosa comparable a alguna de las grandes armadas registradas en los anales del orden de los cuidadores. La victoria es ciertamente posible. Vale, sé que podemos petárnosla. Pues vamos a ir a por ella. Vamos a ir a por ella 100%. A ver, diplomacia. Creo que nos pueden dar un bonus. Creo que nos pueden dar un bonus contra ellos. A ver. Recuérdanos cómo entrar en ella, qué energía utiliza, toda estructura puede destruirse. Igual no nos puede dar ningún bonus. La fortaleza ha sido derrotada, pero siempre se recupera. Recuérdanos cómo entrar en ella. Nada, da igual. Pues lo vamos a juntar todo y vamos a ir a por ella, ¿no? Yo creo que sí. A ver, tengo aquí una nave de construcción. Habría que... Se tendría que poder automatizar la construcción, tío. Vale. ¿Puedo hacerlo de los sectores, tío? Vale. Quiero crear un nuevo sector, tío. Vale. Igual se hace desde un planeta. Rollo desde aquí. Sin sector. Crear nuevo sector. Y le ponemos un líder y todo. Vale. Ya tenía que añadirlo yo todo a este sector manualmente. Mover capital del sector. Creo que se ha creado aquí un sector solo, ¿no? A ver. Planeta de sectores. Old Zabania. Tres sistemas. Pero esto ya funciona solo. Vale. Le podemos dar recursos. No sé, tío. Este está... Sin sector. Vamos a poner un sector a esta junta. Y aquí también vamos a hacer un sector. Crear nuevo sector. No sé. A ver si empieza a hacer algo eso por su parte. Pero vamos que no creo, ¿no? Más influencia mensual y enviados. Algo de eso. Puede estar bien. Vale. Vale. Para derrotar a la fortaleza enigmática tendríamos que traer todo. Esto se está moviendo. Vale, vosotros... No. Este y este. Este y este. Que se vengan... Aquí. Y además aquí tenemos un astillero. Perfecto. Vale. Podemos chetarlas de aquí. Y ir a por la fortaleza enigmática. A ver qué pasa. Pero primero quiero destruir a estos, ¿no? También. ¿Qué tal vamos? Por cierto. Con la crisis. 4.000. Tenemos que llegar, no sé si a 5.000. Tenemos que llegar a 5.000. Vale. Seremos la némesis galáctica. Mata moscas. Podemos hacer cruceros amenazantes. O sea, debe ser una locura. Van a estar fuertes. Y aquí no puedo decir, por ejemplo, quiero que seas un mundo generador. ¿Sabéis? Eso estaría guapo. Es que no me dan los recursos, tío. Vamos a vender aleaciones. Vale. Habitat. Hombre, Habitats estaría muy guapo meterlos. Habitats estaría muy, muy guapo meterlos, tío. Se ganó poquísimos minerales también, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer nada? Bueno, también estoy moviendo todas las flotas ahora, ¿no? Que eso es caro de cojones. ¿Este no se está moviendo? Habría que le había dicho que se moviera aquí. Vale, pues... Nice. Entonces, este está de camino también. ¿Y este qué tal va? Vale, este le quedan unos pocos sistemas. La nave de invasión ya la tengo preparada. Hombre, podríamos hacer más sectores por aquí, tío. No, podemos ir llenando un poco todo esto. Capacidad naval, límite de mando de flota. Casi prefiero límite de mando de flota, ¿no? ¿Qué es esto? Primer contacto cancelado. Vale, empezamos las de descubrimiento. Mira, ya que no hemos investigado anomalías, nos puede venir bien. ¿Cómo se sacará la última ventaja de ascenso? Tío, tengo curiosidad por eso. Bueno, lo veremos, ¿no? Vale, ya está a punto de llegar la flota. Casi nos podríamos quedar aquí destruido o cool primero, ¿no? Puede ser como lo suyo un poco. Además creo que es la capital. Creo que para el último nivel nos piden 3.000, eso sí. Como 3.000 de... Perdón, 10.000 de potencia. Velocidad de sondeo. ¿Qué más nos da la velocidad de sondeo? Y la codificación igual, en plan... De momento me da igual. Igual luego no nos importa más. Vale, vamos a atacar. Vale, vamos a esperar que entren primero esta flota. Me vienen con flota de invasión. Me volveré a humillar. NP. Les ganamos, ¿no? Espero. Con este ejército solo. Le cuesta, ¿eh? A veces, tío. Muy bien. Tienen... Tres... Tres mundos, tío. Vea, quédate por aquí. No desembarquéis todavía. Vamos a petarles un poco las defensas. Que no quiero que se me muere el ejército. ¿Están atacando? Sí. Bombardear a la órbita en armaje. Da un perfecto. Va bastante bien. Se han muerto otros tíos por ahí. Esto es bastante tocho, ¿no? Estamos haciendo un daño que flipas, ¿eh? Voy a esperar. Voy a tener un poco de paciencia. Que no sé si me están invadiendo mientras por aquí. Creo que no. Tengo una nave de colonización. Vale. Ya han muerto otros por ahí. Vamos a desembarcar ya. Y estos mientras que vayan dañando... Por aquí esto otro. Vale. Y estos ya llegan, ¿no? Vamos a mejorarlos. Obviamente no voy a crear más. Al menos no con estos. Vale. Tienen bastantes cosas al final, tío. A ver... Cañón de plasma. Mismo. ¿Hemos ganado? ¿Hemos perdido? Creo que hemos perdido, ¿eh? Ok. Creo que hemos perdido. Vamos a crear aquí... Tropas. Mierda, tío. Vale. Empezamos a estar un poco jodidos de recursos, ¿eh, tío? Me preocupa. Vale. ¿Cómo va la otra flota? No la veo, así que supongo que es buena señal. Vale. ¿Esto qué es? Reparar astillo automatizado. Pero esto tendríamos que hacernos con... Con estos territorios, creo. Tío, pues... Qué putada que nos hayan petado al ejército, tío. Putada grande. Pero bueno. No sé, eso que sí un poco cauto. En plan, tendríamos que haber destruido más las defensas, supongo, ¿no? Joder, la cantidad de energía que perdemos, ¿eh? Voy a vender más comida, supongo. Voy a vender comida. Vamos a vender 20. ¿Qué más podemos vender? Aleaciones, ¿no? Vamos a vender... 100 aleaciones. Ya que es lo único de lo que vamos bien, aparentemente, pues... Vale, aquí se van haciendo las cosas. Es que me han matado hasta el general, tío. Vale. Más alternativas de investigación. Me gusta eso. Vale, estos están a punto de llegar. Ahora los mejoraremos. Es que yo creo que para ir bien contra la fortaleza, tendríamos que ir con toda nuestra flota. Yo esperaba que esta guerra fuese un poco mejor, la verdad. Mejorar líderes, linajes, seleccionados. Más nivel de habilidad de líder y viven más años. Mira, daño al ejército y moral. Perfecto. Mejorar ahora mismo el ejército nos viene muy bien. Ahora perdemos comida, tío. Siempre se pierde algo, imagino. Producción de metalúrgicos aumentada. Rendimiento de la estación minera. Esto nos viene de locos. Pero esto está automatizado o no, tío. Y esa es la pregunta que tengo. Vale, ¿cómo va la flota? Vamos a venir a invadir ya el primero. A ver. Estos son, ¿no? Este seguro que lo tienen que poder ganar, tío. Y otro ejército en verdad es que no sé dónde lo tenemos. A ver, podemos hacer una incursión, ver qué tal nos va, retirarnos. ¿Sabéis? Nos retiramos y otra cosa, mariposa. A no ser que nos aniquile. Que es posible. A ver, ¿qué fuerza va a tener esta flota? De momento tienen 224k, algo así, ¿no? No creo que puedan solos. Pero bueno. Costo de construcción reducido. A ver, esto está bien, pero es muy caro. Y aquí... Confluencia de pensamiento. Suena de puta madre. ¿Podemos mejorar más los edificios? Es muy caro. ¿Qué tal vamos de gases exóticos? A algunos no lo podemos mejorar. Esto lo voy a mejorar seguro. Vamos a mejorar dos por lo menos. Vale, ¿qué tal va la flota de invasión? Va de camino, ¿no? Estamos haciendo más. Por cierto... Tú en cuanto termines... Vente aquí a hacer estaciones mineras. Si conseguimos levantar un poco la economía. Tormenta de fuego. Vamos a sacar cositas de estas. Vale, hacemos una incursión, tío. A ver qué tal nos va. Mira, se nos están empezando a comer esto. Vamos allá, tío. Vamos a echarle narices. Igual no nos va bien, ¿no? Pero bueno. Pone que está igualado. Hemos detectado la presencia de una instalación espacial enorme. Hay que superar sus defensas con armas. Vamos allá. Pone que está igualado. No lo creo, ¿no? Pero... Nos gana. Uf, luego reparar todo esto va a ser una locura, ¿eh? Vale, petamos. Ganamos, creo. Hemos petado los escudos. Estamos dándole caña. Uf, creo que no ganamos. Fuera, fuera, fuera. Ah, casi. Nos hemos quedado cerca, ¿eh? Nos hemos quedado muy cerca, chicos. Muy, muy cerca. Casi, casi, casi. No sé si lo regenerará, tío. Nos hemos quedado súper cerca. A ver qué tal va esto, tío. Se han quedado ahí quietos. ¿Qué? Se ha cancelado la orden. Igual es que nos hemos cargado su... Su planeta. Vale, vale, vale. No, se ha cancelado la orden, por lo que sea, ¿no? Vale. Va a ser una locura regenerar estas flotas ahora. Me he calentado, supongo. Vale. Vete a reparar. Vete a reparar. Y le vamos a intentar crear tal cual. Y las croquetas amenazantes, en este momento, las dejaremos un poco de lado. Mira, más espacios edificios. Nos viene bien eso, supongo. Vale. Más ganancia y experiencia de líderes. Dios santo, tío. Qué paliza nos ha dado, eh. Es que me he fijado de repente tarde que nos estaban fundiendo, tío. Eh, no. No voy a aceptar esto. No voy a aceptar esto de momento. Vean esas flotas, coño. O sea, que nos hemos cargado su planeta entero, tío. Qué burrada. Bueno, ya sabemos que de haber ido con todas nuestras fuerzas, deberíamos haberlo ganado. Vayamos aquí ahora. Distrito desmoronado. A ver si con estos ganamos. Se han petado bien, eh, tío. Nos han dado bien para el pelo. Vale, ganamos, creo. Espero. No son muy buenos nuestros ejércitos. Me da la sensación, tío. Al menos no contra esta gente. Va a haber que crear más. Uf. Ganamos justos, eh, tío. Qué locura, hermano. Súper dañados. Vale, pues, ¿puedo reclutar ejército aquí? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer unos cuantos. Vale, tú. Eh. Vale, va a ser una auténtica barbaridad esto. Pero hay que rehacer la flota. Aquí tengo todos los astilleros, ¿no? Vale, podríamos hacer una ciudadela. No sé en qué cambia, supongo que es como mucho más defensivo. Y son durísimos, eh, estos planetas, macho. Vale. Mira, más producción de metalúrgicos nos puede venir bien ahora. Y nos pasamos de influencia nuevamente. Pero no se puede tener todo. Está trabajando también esta estación. De la cantidad de trabajo que debe haber que hacerse. Bueno, se lo podemos restaurar. Espero que no se curen, tío. ¿Sabéis? O sea, espero que la fortaleza no se regenere. Pero seguramente se va a regenerar, ¿no? Nos ha dado bien, ¿eh, tío? Y este, si tuviéramos infinidad de minerales, pues lo restauraríamos también. Pero no es el caso. Vindaje de Neutronio. Vaya nombres. Vale, ¿cuántos tenemos por aquí? Nos bastará. Esperamos un poquito. Que se hagan estos. O sea, esto ya está bastante destruido. No tiene ejército. Vamos a intentarlo. Si nos estampamos, pues oye, tío. Un clásico. Vale. Vale, y esto lo hemos ganado. ¿Qué nos venden? Vale, a que me dé aleaciones unos recursos de estos. Bien. Esta zona está tomada. Nice. Vamos a por esta ahora. Vamos a juntar nuestra flota de invasión. Quedan algunos de hacerse. Vamos a esperar un poco a que se terminen de hacer. Y mientras tomamos todo esto. ¿Cómo vamos aquí, tío? Mira, el orden numista. Están por ahí, haciendo el capullo. Esto está más o menos regenerado, ¿no? Habría que hacer más flota, tío. O sea, este es mi ejército principal, ¿no? Juraría que estaba a 150 de potencia. Ya tiene el máximo de fuerza. Ah, faltan los acorazados, ¿no? Que están viniendo. Supongo. ¿Puedo fusionar estas flotas? Vale, así tengo dos flotas tochas. Y reforzarlas. Vale, en cuanto nos quedamos, vamos a intentar ir con una mega flota de 190. Si podemos. Vale. Y estos que se muevan aquí. Y estos... Que están más o menos hechos. Perdón. Que me invadan esto. Tengo alguna nave científica por aquí, ¿no? Vamos a investigar. Vale. Bueno, nos falta este sistema por aquí. Pero con que invadamos los principales, ¿no? Deberíamos estar bien. Ahora el proyecto especial desgarrando el tejido. Ah, hemos ascendido. Hemos ascendido, si no me equivoco. Sí. Ya estamos en Nemesis Galáctica. Ahora tenemos que conseguir 10.000 puntos, chicos. Mira, más daño de armas de naves. Vamos locos. Vamos muy locos. Vale, tenemos un proyecto nuevo, ¿no? Un invitado enigmático. Vamos a hacer esto. Esto habría que hacerlo también. Vale, vamos a hacer ese proyecto. No he hecho muchos. Estos son excavaciones. Y aquí nos falta desgarrando el tejido. Vale, vamos a esperar un poco. Si tiene que hacer otro proyecto. Vale. Esto está hecho ya, ¿no? Este es un can. Igual es una crisis. Nosotros somos la auténtica crisis. Esta estación, ¿qué está haciendo acorazados? Es que igual con estos ya vamos a tope. No lo sé. Vamos a esperar a que se terminen. Es aquí en Foguahari. A ver a cuánto nos quedamos. Vale. Y esto es. El mantenimiento de las poblaciones que trabajan en investigación se reduce. De puta madre. Vale. Vamos ahora sí a hacer el último proyecto de la crisis. Bueno, el último. No lo sé si va a ser el último. Vamos aquí ahora. Esto lo hemos tomado. Ah, no, no, no. Estamos a punto de invadir ahora. Vale, más espacios de edificios. Vamos a poner esto. A ver, de capacidad administrativa ahora estamos bien, tío. Ahora que no es un problema, ¿no? Vale. Y esto en cuanto se nos queda. Se nos va a quedar al 190 de poder. 40 Ks casi. Vale, pues vamos a ir con esta flota ahora. En cuanto se hagan... Vamos a ir con todo esto que tenemos aquí. Vaya. Pero la tecnología es que es permanente, ¿eh? O sea, es continuamente, macho. Vale. Pues todo esto. Vamos nuevamente a jadar. Y ahora sí tenemos un poco más de suerte. Vale. Unos... Artefactos. Los compramos. Vale. Esto lo hemos tomado también. Y vamos a traer a este ejército. Y este que se venga también. Vale. Se ha regenerado, tío. Pues creo que... No, solo queda la cámara antigua en principio. Antes tenía defensas. Bueno, a ver qué tal nos va. Solo tiene el escudo, ¿no? Y la cámara antigua. ¿Ganamos? Nice. La fortaleza enigmática. Tras neutralizar las defensas que rodean el antiguo edificio, quizá encontramos la manera de explorar sus misterios. Puede que entrar en él y cruzarlo sea fácil, pero quien quiera que lo construyera debería tener tecnología con la que apenas podemos soñar. Empezar la... ¿Demos el visto bueno o será mejor no acercarse a eso? Vamos a empezar la cadena de eventos. La fortaleza enigmática. Vale. Tenemos dos proyectos especiales que hacer. Ok. Vale. Esto se está haciendo. La fortaleza enigmática. Ah, tenemos que elegir entre uno y otro. Sobrecarga de energía local. O... O enviamos un batallón de expertos. Vamos a sobrecargar la energía local mejor. Porque han dicho que los que entraron no... Nunca volvieron, ¿sabes? Va, el tema es... Tengo algún planeta cerca. En el que hace una nave de investigación. Perdón, si la puedo hacer en un astillero, ¿no? Soy tonto. Nave científica. Vamos a meter aquí una nave científica. Y aún así, ahora que lo pienso... Vamos a quedarnos con este sistema, ¿no? Si podemos. Voy a traer una nave de construcción. Que no sé si podremos. Ahora lo veremos. Vale. Va, esto no lo hemos invadido, tío. Mierda. Vale. Se peta un poco. Clásico. Me destruyen este flotito, puede ser. Bueno. Esto es su capital. Vamos a esperar un poco. Entonces. Vosotras dos. Venirse aquí. Y aquí vamos a poner un señor científico. Que haga el proyecto de investigación. Lo está haciendo ya. Proyecto especial terminado. Ah, vale. Esto es lo del astillo automatizado. Pero esto nos lo hemos quedado. Esto habría que construir aquí algo, ¿no? Imagino. Ah, nos hemos quedado con unas naves. Bueno. Da igual. Hacemos aquí. Igualmente los puestos de avanzada. Y estos los vamos a intentar pillar igualmente. Ajusta el suministro de energía. Vamos a probar con la más alta. El gran nivel de energía para alimentar la puerta. Bastado para reencender una fuerte energía interior más profunda. Con las defensas reactivadas. Las costillas nos representan un problema hasta que desactivemos estas de nuevo. Demos el visto bueno. Pero ya hemos hecho la sobrecarga de energía local, ¿no? No entiendo. Se ha bugueado. Vamos a volver a hacerlo. ¿La volvemos a hacer, tío? No entiendo. O sea, no ha salido bien. A ver, si no, lo que vamos a hacer va a ser... Traer un ejército, ¿no? Pero coño. ¿Se ha bloqueado el último nivel de la progresión de crisis? Ah, vale, vale. Pero aún no lo tenemos. Vale, aún no lo tenemos. Estamos en ello. Vamos con la más baja. Los exploradores entran en la fortaleza. Vale, parece que lo hemos conseguido. A ver qué pasa. Vale, vamos a invadir Gnome. Y ojo, ¿eh? Porque estos iban tochos. La torre. ¿Qué es esto, tío? A ver. Voy a buscarlo en la wiki. Es un puzzle. Vale, hay que tomar la wiki que nos cuesta 50 de energía. Reajusta los paneles de metal a los palos o algo así. A ver. Rearrange the metal tori on the poles. Entiendo que se refiere a esto. Porque habla de unos postes. Hemos fallado. Joder. Vale. Tío, mira que está mirando la vía. Ahí va. Nos ataca, tú. Ven, ven, ven. Hemos el visto bueno. Vale. A ver. Ojo, no me deja hacerlo ahora. Si tengo una nave científica. ¿Por qué no me deja? What? A ver. Vale, pues me he confundido. O sea, no era el de los postes. Vale, la más baja. Qué rayada, tío. O sea, es un puzzle, claramente, ¿no? Pero, coño. A ver. Recolocad. O sea, recolocad, ¿no? Rearrange. Los anillos de metal. Digo yo que es este, tío. La expedición del equipo continúa. Ok. Vale, mientras tanto sigamos investigando esto. O sea, perdón. Matando a esta gente. Va, solo les queda este planeta en principio. Vale. El pivote. Dice, tenemos cuatro opciones aquí. Vale. Vale. Vale, tenemos que tomar la de... Vale. Podemos hacer varias, realmente. Vale, hay una que es con materia oscura, pero creo que no podemos hacerlo. A ver. Por lo visto, cualquiera nos vale, tío. Este te haríamos un científico presente en un sitio con materia oscura. Nave militar. Podemos hacerlo con las naves militares, ¿no? Vamos a hacerlo con las naves militares usando la fuerza. El sistema solar arde. Vale. Liada un poco. Porque hubiera molado... Porque hay distintas recompensas según lo que hacemos. Y destruyéndolo, creo que peta todo esto. Y perdemos la flota. Soy bobo. No había mirado qué pasaba con cada uno de los resultados, tío. ¡Qué cagada, hermanos! Ahí estoy encima hasta sin sondear. Vale, pues vamos a hacer una mega flota en torno a esta flota. Madre de Dios. O sea, de haber tomado otra opción... nos habrían dado una super tecnología. ¿Puedo cargar la partida? ¡Qué cagada, hermano! Joder, la peor opción es la que hemos hecho, tío. Vale. Vale, aquí uno ha petado esto. Vale, ¿aquí qué estábamos haciendo? Proyectos de investigación en el sistema. Vale. Espérate, igual lo salvamos. Vale, y aquí, tío, pues... soy el último planeta. Vale, la más baja. Vaya puzle, tío. Recolocad los anillos de metal. A ver qué opciones podemos hacer, tío. Es que la de la materia oscura... Vale. La de la materia oscura... No sé si tengo materia oscura en algún sitio, tío. A ver qué más opciones tenemos. ¿Qué más opciones tenemos? Investigar el sistema natal. ¿Esto dónde es? Aquí. ¿Puedo traer aquí un científico? Es igual esta es la mejor opción, ¿no? Vamos a ver cuál nos da con el científico. Vamos a ver cuál nos da. investigar el sistema natal. Vamos a ver cuál nos da. Y si nos va a dar recompensa, pues ya nos quedamos con ella y ya está, ¿sabes? Vale. A ver qué encuentra, tío. Vale, dice que aquí hay que elegir el medio. Porque el principio y el final no funcionan. Vale, 5 medio en ingeniería, 5 medio en física, ganamos codificador enigmático. y ya podemos explorar este sistema. Ok. Bueno, ha estado guapo, ¿no? Yo qué sé. Ha estado guapo, tío. Punto de raspo sin gastar. Punto de raspo sin gastar. ¿Cómo gastaría un punto? Aquí, ¿no? Hay que meterle algo. O quitarle algo. Vamos a meterle... Investigación en física por trabajos. Y ahora va a ser la subespecie, ¿no? Y nos falta uno para estos también. Vamos a ponerle... Fuertes. ¿Ya? Supongo que no. Vale. Esto por aquí. Cámara de autopreservación. Venga, menos costa de construcción, tío. Y esto sigue diciendo que nos quedan puntos por gastar. Y esto es igual, imagina. Mismo. Vale. Muy con esta zona nos acabaremos haciendo. Espero. Tío, nos siguen poniendo que tenemos gastos... puntos sin gastar. ¿Qué es esto? A dos rasgos restantes. Va, tío. Me la suda. Pesadilla. Vale, vamos a invadir esto. Y les derrotamos. Adiós a los guardianes. Su mandato como guardianes de la galaxia ha llegado a su fin. Hemos partido a los guardianes de la galaxia. Ok. Eso tiene una tecnología abrumadora, pone. Qué locura. No sé si les ganaríamos. Voy a reparar la flota. Puntos de modificación genética. Vamos a ir sacando estas cosas. Habría que pensar a quién atacamos ahora, tío. Estos nos han partido. Rufari Confederation. Estos nos han partido, tío. Son patéticos. Podemos atacarles. Con todo. Además, tenemos flota cerca. Lo que me gustaría, si tengo una nave de construcción, que no sé si es el caso, construir por aquí toda la zona. Estoy mirando si tenemos algo. Aquí tengo algo. Esto mismo. Podemos hacer, si no, aquí una, ¿no? No, aquí una estación, pero no creo que pueda crear nada. No es un astillero. Necesito una nave de construcción, bro. Aquí podemos. Pero algo más cercano. ¿Aquí? No, aquí. Tampoco podemos aquí. Pues voy a crear un astillero. Por aquí. Que igual tarda la vida, pero bueno. Esto ya se está haciendo, ¿no? Vale, y con este tampoco tenemos mucho que hacer cerca. Vale, es que perder la flota de antes hubiera sido una putada enorme. Vamos a hacer todas estas... A rellenar todos estos huecos que nos quedan, ¿sabéis? Vale, pues... Nos prepararemos para la guerra en el siguiente capítulo. Este hay que restaurarlo, ¿no? Ya no ganamos tantos puntos como antes. De repente ganamos 500, ¿ok? Y perdemos... ¿What? Supongo que es porque se estaban mejorando las unidades o algo. Vale, pues vamos a dejar por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.